Descubre una serie de conceptos sobre la espiritualidad humana y sus distintas fases de perfeccionamiento. El escritor Francisco Hernández nos cuenta cómo una piedra mágica y especial podría cambiar los designios del mundo. Ya a la venta en libreriacírculorrojo.com El escritor Francisco Hernández nos cuenta cómo una piedra mágica y especialidad humana y sus distintas fases de perfeccionamiento. Gracias. 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 Gracias.